Ojalá que yo pudiera ser como tú, y volar, y volar a donde yo quisiera, y llegar con Pedro. ¿Qué haces ahí? Ven, te vas a caer. Ven, palomita, ven, te vas a caer, ven. Ven, palomita. Ven, yo te salvo, palomita, ven. No te vayas, ven, yo te salvo, palomita. Ven, palomita, ven. Pensé que algo malo pasó. Hubo una ambulancia o lo que sea. Yo no sé, no sé, parece que cayó desde su departamento. Es la actriz que salió en este programa malísimo hace años, ¿no? Ah, sí, salía casi desnuda. Mire, yo solamente soy el portero del edificio, yo no sé nada. Sí, es la misma tipa que se enredó con el futbolista famoso y casi destruyó su matrimonio, ¿no? ¿La habrá matado por el futbolista? No, no lo creo. Yo le había asomado en su balcón y luego se aventó. Se suicidó. Vamos a tener un hijo. Espero que no nos rechaces a los dos, porque te juro que podría morir. Me diste, dale, juro. ¿Qué pasa? Ahí está el señor Pietro. Él ni siquiera se diga a esta cárcel. Mi vida es gente de dinero, poderosa. No quiere que la presa se entere tranquila en el seco. ¿Qué importa? ¿A qué tiene aquí? ¿Qué tiene acá dentro de la aire? Perdón que venga a molestarlo, pero tengo que recibir a la familia de otro fallecido y necesito su firma. Por favor. ¿Con esto quedan cubiertos todos los gastos? Sí, por completo. No quedé, Lorela. Emma, ya no me puedo quedar así. Y con la palabra aquí en la boca. No, Lorela. Espera, espera. Es una desgracia. ¿Era tan joven? Es lamentable que haya tomado una decisión así. ¿La chica era su novia? ¿Su hermana? En realidad... No la conocía. ¿Quedó su pago? Gracias. ¿Se me permite? No vale la pena que gasté. Ni siquiera dube palabra en este monstruo. No, Alejandro. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. Todo bien. Y todo bien. ¿Qué pasa? Pobre señorina Tania, siempre quiso ir al rancho Los Ángeles. Ella no necesita un lugar así. Tranquilo, con aire puro. ¿A cómo? ¿Qué haces aquí? ¿Ordenando? Tú no tienes por qué estar tocando las cosas de Tania. No. Y yo tengo más derecho de estar aquí que usted. Sí. ¿Quién te crees que eres? Y yo no le guía a la señorina Tania en su propio sepelio. ¿Qué haces con ese diario? Lo encontré. Y voy a resguardar la intimidad de la señorina Tania. Sí, claro. Yo soy estúpido, ¿no? Mamá, mamá no seas estúpido. A las cosas que escribió aquí la señorina Tania no lo deja muy bien parado. Espero que no se lo hayas enseñado a nadie. ¿Y cómo se le ocurre? Primero querías negociar, ¿no? ¿Negociar? ¿Cuánto quieres? ¿A ti qué me hablas? ¿Qué vas a exigir para que no le enseñes ese diario a la prensa? No. Hacer un pacto. Señores, ¿qué le pasa? ¿Usted cree que yo lo estoy chantajeando? No sé cómo le quieras llamar a esto. Pero dime qué necesitas y terminemos con esto de una vez por todas. No. ¡Dime! ¡Parla! Yo estaba leyendo, pero... Dime tu precio. ¡Todo el mundo quiere dinero! ¿No serás la primera que se aproveche de una situación como esta? ¡Pasé un pacto, ah! ¡Yo no quiero el suyo dinero! ¿Entonces? Yo quiero... que nos lleve a vivir a mí. Y a la mía sorela. Al rancho de Los Ángeles. Estás loca. ¿Quieres que te dé una vida de reina en el rancho de mi familia a cambio del diario? ¡No! ¡No! Y yo quiero un labor. Un trabajo. Un lugar bueno para la mía sorela. Está mala del suocuore. Sí. Sí. El doctor me ha dicho que necesito un lugar más tranquilo. Y yo voy a creer estas estupideces. ¡No! Buenasera. ¿Tú quién eres? Yo soy Diana. La sorela de Fiorella. Tenías todo preparado, ¿no? Suena falta que se desmaye delante de mí. ¿Me ha dicho, Fiorella? Miente. Miente, Diana. El señor está un poco arrabiando. Pero vamos a arreglar nuestras diferencias, ¿cierto? Te espero en este lugar en media hora. ¿Más que fue todo eso? Miente. El señor quiere preguntarme cosas sobre la señorina Tania. ¿Y por qué estaba tan enojado, Fiorella? ¿Por qué? ¿Por qué estaba triste, Diana? Estaba triste por la muerte de su novia. Por eso anda tan alterado. Habla así, a gritos.